¿Para dónde es para acá? Por el trillo, a una mate mamoncillo, algo así. Estas direcciones son generales. ¿Alguien te conoció? Coronel Silverio lo conocen en todas partes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Está bien? Aquí acompañándolas a ella, que alfabetizaron en esta zona. Está muy bien eso. Ya es 55 años. Gracias a ella estamos aquí. ¿Cerveza? No, no, es que está manejando el chofer. ¿Y esta cerveza de dónde viene? De Santa Clara, esa la venden aquí en Gilacuá. ¿Le traen a Granel? A Granel. ¿Qué les parece? Ellas alfabetizaron aquí. Dile que voy. ¿En qué zona, Fuentes? Aquí mismo, en Beguita, en Gilacuá. Mira. Yo tomo de aquí mismo. ¿En Beguita? No, abuelo. Nosotros, mi mamá, sí. Sí sabe eso. Vivía en casa de Alberto Fuentes. Alberto Fuentes es tío y nosotros. Exacto. Y entonces conocimos ahora... Llamas a Rosage. Nani, llamo a tu abuela ahí. Que tu abuela tiene que conocerla a ella, como que no. Mi mamá es sobrina de Alberto Fuentes, hija de Vinco. ¿Hija de Vinco? Claro. Sí. Yo estaba en casa de Alberto y la casa de Vinco estaba al lado. Al lado. Y ahora voy aquí porque me dicen que... ¿Todos viven ahí? ¿Todos? ¿Todos? Sí, estábamos ahí, sí. En casa del hermano Alberto Fuentes. Que el único que queda. Te lo volvió. Dile a Rosage que ven acá. Hay una maestra de la presentación. Está divino. El chino. El chino también. De una familia que se llamaba... Es un culato que se llamaba Guinaria de apellido. Mira, por eso es que no tengo... Es verdad que la historia es rica. Y ella va a acordarse de venir aquí otra vez a la escamblea porque no es fácil. No, ese viejo hotel... Mira, allí estuvieron... ¿Dónde está? Santa Clara. ¿Qué haces Alberto? ¡Buenas! Dice que estuvo jovenizando en casa de Alberto? ¡Buenas! Tú tienes que conocerla a ella. ¿Qué Alberto? Alberto Fuentes. Alberto Fuentes Cocho. Yo vivía en casa de Alberto Fuentes Cocho y de Evita. ¿Verdad? Sí, claro. Sí. Ah. Él es el hermano de mi mamá. Hijo de Vinco. Hijo de Vinco. ¿Y qué edad tú tienes? 75. 75. O sea que tú tenías más o menos mi edad. Tú tienes que conocerla a ella. Dice que tú vienes en casa de Alberto y Evita cuando llegamos a la investigadora aquí. Tú y yo teníamos más o menos la misma edad. ¿Cómo usted se llama? Diana Balboa. Diana. ¿Eh? Dice que sí te conoce. ¿Sí te acuerdas? Sí te acuerdas. Sí te acuerdas. Sí te acuerdas. Ella es Vinco. De verdad qué bonito esto es. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Ya estuve maestra de Alberto Fuentes. Claro, porque tú eres una niña como aquello. Sí. Claro que eran niña. No, no muy niña. ¿Y tú qué haces para ir a vernos? Venir a verlos a ustedes. ¿Y China? Alfabetizadora. A encontrarnos con el pasado. Alfabetizadora. Y ver qué es presente. Y que estamos vivas. Y que hemos pedido muchas cosas. Estoy cumpliendo años. Estoy cumpliendo años, Fede. Que Fede de la clase cumpleaños hoy. ¿Eh? Me alegro, vieja. Me alegro. Ella mira. Ella también alfabetizó. Pero allá arriba. En Can Can Can. A lo mejor en Tres Palmas. No. Tú sabes. Yo le decía que yo no recuerdo. En una de estas lomas. Puede ser Pico Blanco. Can Can. Felicidad. Era por aquí mismo. Era por aquí mismo. De una familia de unos mulatos. Ah. Los Villa. Los Linares. Linares. Los Villa. Los Linares. Eso te queda ahí. Como que va para tope. Los Linares. Los Linares. Que yo me acuerdo que yo cogía. Aquel camino. Pero acá. Eso te hizo aquí. Y yo. Linares. Pero ay hija. Pero fíjate que yo te veo. Me parece que es mentira. A nosotros nos parece mentira estar aquí. Efectivamente. Porque hay personas que hay veces que no se ven más. Fíjate que yo a cada rato miento también a Magnolia. ¡Magnolia! ¡Magnolia! ¡Magnolia era así delgadita! ¿Verdad? Y la mamá de Magnolia estaba. Y la mamá. Estaba con ella. Donatila. Efectivamente. Y te acuerdas de otra que le decíamos la gallega. Sí. Y María del Carmen que estuvo en mi casa. Sí. Que era la gorda. Sí. Que recogió mucho café con nosotros. Pero. La verdad que no le hemos visto más. Que me acuerdo que dejó mi papá lavando. Ella. Eso sí lo recuerdo. Pues nosotros. Decidimos. Ahora. Que todavía podemos regresar. Y que claro que estamos aquí vivas. Eso. Sobre todo eso. Que estamos vivos. Estamos vivos. Y que bien te ves. Ah, tú ves. Pero tú estás bien. Yo también. Ya me quedé aquí hace un mes. Seis días hoy que perdí a mi esposo. Claro. Es la ley de la vida. Fíjate que yo ya sabía. Que duele mucho, pero es ley de vida. Es la ley de la vida. Buena. Bueno, pero ¿y esto? Guau. Que celebren. Puede además. Buena sabaga. Música Música Cuando el sol besa tus lomas Se enamoran las palomas Y se despiertan las flores Se enamoran las palomas Y se despiertan las flores Ven, 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 saludo a esta mujer ¿No cuesta tu nombre? Jota ¿Y una que se llamaba Jeco? Ah, no, murió, ella vivía allá en la esquina Y la que se llevó el habanero Ofelia, mi hermana Yo estaba el día que el habanero se llevó a Ofelia Ay, vieja El único marido que tuvo Que tuvo una hija, por cierto, está ahí Ella, para ella, no existió más hombre ni más nada ¿Y dónde está viviendo? No, qué rico vives tú aquí Que esto me gusta más Es que este aquí Ah, sí Ojalá y tuviera dinero para venir para acá ¿Y en qué andan ustedes? Que yo no veo para renal En un lado que nos trajo Que está por ahí Esta era alfabetizadora Fíjate que ella conoció a Jeco Ella conoció a Jeco Hace una tonga de año, mira Yo recuerdo que en la alfabetización me compró un caballo Y había un hermano de Evita Creo que era hermano de Evita Porque el caballo aquel era como el caballo de Don Quijote Como Rocinante André Era de Subí El papá de Evita El papá de Pedro Subí De Pedro Subí Exacto Era una yegua Y entonces él me lo cuidó Sí, era una yegua Él cuidó la yegua aquella infeliz Y casi que la volvió persona Porque lo que me compraron era un desastre Parecía una antena de televisión Todos los huesos así para afuera Aquel caballo yo lo miraba Que él se pasaba todo el día mirando para el cielo Esperando que la muerte le viniera ¿Oíste que hemos mejorado y estamos mejor Estamos mejor que cuando tú pasaste por aquí Hombre, claro que sí Cuando pasaste por aquí hay muchos probes Muchos apabetismos A la cabeza Aquí no había nada Nada, ni corriente No había, no había nada Ni nada Mira, yo digo una cosa Y tú me vas a decir No, eso es mentira O eso es verdad Yo voy a decir una cosa Y tú me desmientes o no Los hombres se bañaban en el río Sí Los miércoles Por decir un día Y las mujeres se bañaban en el río Los jueves Por decir un día Entonces los jueves los hombres Moneaban Se ponían a vigilar por detrás de las matas Las mujeres desnudas A vaciar Y Pero ¿qué pasaba? Que el día que le tocaba a los hombres bañarse Las mujeres también iban a mirar a los hombres ¿Sí o no? Díganle usted Lo único que antes Había una cosa que había más respeto Es más Vigilado Pero no se acercaban No, eso era escondido Ese era un secreto Un secreto en la vida Ese era un secreto Que todo el mundo lo sabía Te están grabando Pero era bueno Porque si no Como tú podías escoger marido Si tú no veías antes Se casaron todos Y ya ¿Uno solo? Uno solo No siempre El otro día le dije a una viejita Digo lo que necesitas es Un viejito que te dé calor Estaba solta sola hace rato Dígime ¿Para qué? Digo Oye el solo no es para lo que uno cree Ni piensa Sino para el calor no Le dije yo así Para que se riera Porque está enferma Ni en persona reírse ¿Es verdad que eso no hace falta? No Pero tú no has descubierto Que es muy rico dormir sola Que tú te acuestas En la cama Toda la cama Para ti Nadie te estorba Eso también está bueno ¿Estás sola? Sí Sí Pero necesito un acompañante De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Pero en la casa Todo el día Sí Porque tú sí te mantienes Nosotros nos bajamos aquí En la tienda del pueblo Y nos cayó La tienda la quemaron ¿No te acuerdas? ¿Tú estabas con la tienda? Claro Porque quemaron la tienda Los alzados Los alzados Y nos cayeron a tiro También Los alzados Por eso nos quedamos sin tienda En todo ¿Qué quemaron la tienda? Para comprarles Y la coca Son La hostia Y Ofelia Mi hermana Y Ofelia Estamos a ver Vamos ahí a ver ¿Qué te parece esto? Esto es increíble Yo soy el delegado aquí De la zona Que se hayan preocupado Y venir otra vez a verlos ¿Y por qué vinieron con ustedes? Porque estábamos ahí Nosotros le preguntamos Yo conozco A Silberio Si lo conozco Pero a ellas no Me dicen Ellos vinieron aquí A festivar Uno oye los cuentos De los festivadores Después del triunfo de la revolución Y es así ¿Qué cosa, no? Y cosas que ellas vinieron aquí Que se acordaron De que pasaron por aquí Que hay mucha gente muerta Pero hay mucho fútbol de ellos ¿Cómo no me voy a acordar Si luego prácticamente Ella se mantiene joven ¿Cómo te llamas? Dani Los campos de Cuba Son así, así, así Así son, son Son así, así, así Los campos de Cuba Junto a un tranquilo arroyuelo Que como espejo de plata Junto a un tranquilo arroyuelo Que como espejo de plata Una criolla retrata Los astros que pide al cielo Una criolla retrata Los astros que pide al cielo Son así, así, así Así son, son Son así, así, así Los campos de Cuba Sabroso ¡Ay, nada, guají! Son así, así, así Así son Así mismo, así mismo son Son así, así, así Los campos de Cuba En medio del esplendor Que de campiña y alborada Que en medio del esplendor Que de campiña y alborada Surca la hirí una tonada Como mensaje de amor Surca la hirí una tonada Mira, este es el niño Que está en la foto conmigo Chiquitico así Con una barriga Mirando así con mala cara Este es aquí A ver si sacó los ojos de la madre Sí, los ojos de Vita Los ojos de Vita El único que sacó Y esta era la casa La casa era de tabla de palma Y de guano Pero era aquí Mi piso de cemento Ni nada Esto era un Un casa De una Una barraca Una barraca de palma Igual Esta era aquí La casa Esta era la casa No, ahora yo no puedo tragar nada Nada más que el corazón Que me lo voy a tragar Y me lo voy a tragar De a poquito Guau Yo quiero una foto con este hombre En los ojos de su madre Pero Buf Yo quiero una foto contigo ¿Puedes ser? A ver ¿Y tú? ¿Sabes cuál otro se murió el año pasado? Hazme la foto tú ¿Eh? María La hermana Marabona Ah, sí María No, 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 no No, no, no 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 Tengo dos hijos Una vive en Corralín Y la otra la tengo aquí Estaba hoy aquí Que es enfermera Ah, mira que bien Y tú que estás trabajando Yo estoy trabajando ahí En la planta de Beneficio Café Ya me quedan dos señitos Para la edad Aquella era Geno 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 Esa vive y va a coar Geno y Ramona Geno y Ramona Me da tanto gusto saludarte Vente Parece que estás mirándolo todo Es el único que sale de la ciudad Gracias Bueno ¿Quién tomas un vasito, Carlos? Mira, 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 dice Sí, sí, sí Pues estamos haciendo un documental Acerca de este viaje Y nos van a dar caldoza Tengo que empujar Te regreso Y yo vengo para acá El 27, 28 Venga, arriba ¿De qué ha venido tu poquita? 15 años Yo tenía 15 Y yo tenía 14 años ¿Y tú eres chiquitito? Sí, yo tenía como 7 años Tenía yo Sí, 7 años Sí, claro Sí, cuando mataron a Manuel Atunce Estando nosotros aquí en el Escambray A Manuel y a Pedro de la Antigua Y a Pedro de la Antigua Y a Pedro de la Antigua Bueno, vosotros Estando nosotros Y aquí Vita tenía un hermano Yo hago este Pregunto Porque pregunté por allí Y a lo mejor tú lo recuerdas Porque tú tendrías 7 años Algo así A mí la alfabetización Me compró un caballo O una yegua blanca Lo que sí recuerdo Que se estaba muriendo Que aquel infeliz parecía Estaba seco Miraba para el cielo Buscando la muestra Todos los días Y un hermano de Vita Fue el que me dijo Yo te lo voy a mejorar Y se lo llevó Que era un joven Sí, tenía unos cuantos hermanos Que estuvieron en la Límpia Escambray también Estaba Ricardo Estaba André Posiblemente fuera André André, te parece Cuando dijiste André Me quedé pensando Creo que fue Andrés Quien se llevó el caballo Para volverlo a la vida Porque aquello se estaba muriendo Caballero, la vida es Es una cosa Es magia, ¿verdad? La pila de años Que pasó ella por aquí Cuando eran los años Difíciles Por eso digo Que me quiten los bailados Estudia Estudia ¿Qué para ti? Wow, qué vaso de caldoza Mira Claudia, agarra Muchas gracias Muchas gracias Brindemos con caldoza ¿Vamos? No sabe lo que te están perdiendo No sabe lo que te están perdiendo Está rica, rica Exquisita Qué bueno que esto nos ha perdido En nuestros campos Y salió al sol Ya no hay que almorzar No, el problema es que esto es un motivo De los cubanos Sí Porque hoy salió ayer De las Fuerzas Armadas Cumplió ayer Con el servicio Con el servicio Con el servicio Con el sobrino Con el sobrino Esto es caldoza Y con reggaetón En el medio del cambray A ver Felicidades Gracias Está compartiendo Con los compañeros Desde el trabajo De servicio Está compartiendo ¿En qué lugar Ahí pasó el servicio? Él pasó Estaba en Camado El Ario Y después Lo trasladaron Para aquí Para la orilla de la montaña ¿Estaba más cerca? Estaba más cerca Que nos mira Cuando se nos iba a pensar Que nos iba a mover La otra vez No fue tantos años La vida nos hace un regalo Qué rico Quieres un macho Ella misma Jajaja 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 No, puñarito Un gran Jajaja Que no es Dejaja Jajaja 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 No, yo lo que la veía a ella, yo era un niño, cuando aquella todavía no había escuela primaria. No, que iba a haber en ese tiempo. Digo, aquí no había. Ay, bonita, más linda. Gracias, qué rico. ¿Cómo está? Bien. Bien, vinimos con unas alfabetizadoras que vinieron hace 54 años aquí. Bueno, nos movemos a ver si llegamos a La Guanilla, por aquí. ¿Puede ser? Bueno, no, por aquí no puedo ir. Únicamente que te vayas al parque. Ah, sí. No, solamente para ver. Ah, para ver la presa, sí. Para mirar ese paisaje que ya caminamos. Vamos a tener que ver cosas para Santa Clara del Raiden. Para que la juventud lo vea. Lo que hay que tener es el gobierno. No, no tiene que tener nada. Benito. Enséñame a firmar, que es lo que tú querías, firmar y sacar cuentas. Eso de aprender a escribir, eso era para otro. Él quería sacar las cuentas de su dinero, de su trabajo y firmar. Las generaciones de esta revolución no han creído eso. Vaya, lo ven muy lejano, no lo ven. No, es que eso pasó aquí hace 60 años. Pero la obra que se ha hecho es inmensa. Aquí no hay un analfabeto, aquí no hay un analfabeto. Aquí no hay un analfabeto, aquí no hay un analfabeto. Aquí no hay un analfabeto que tenía, todo el mundo está en el medio. No era nada. No era nada. Increíble. La generación de nosotros, que somos los que nos vimos en casa, saben qué nos siento, por lo que no nos vieron. No saben. Si no se los publican. Al regreso ustedes van a volver allá. Al regreso ustedes van a volver allá, ¿o no? Pero podemos llegar hasta... Sí, sí, sí. Llegar a la manilla porque ya se esquilí rápido. Bueno, pues entonces hacemos eso. Llegamos, miramos, tomamos fotos y regresamos. Venga de nuevo. Cuida la familia y cuida de tu igualdad. Yo vengo el 27. Yo se lo voy a dejar el niño y el delegado que está ahí. Te conocí de niño, yo también. Esta se me vieron a mi chiquito. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 63 años. ¿60? ¿63? ¿63? ¿Yo tengo su vestido? ¿No sé cómo me la cuenta? ¿4 o 5? ¿A la chiquitín o ya la chiquitín? ¿Vas a traer la foto para hacerse la llegada? Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y te voy a traer una copia de la foto. Para que la pongas ahí. Está mi mamá, está mi papá, está ella, está Luis. Traeme la copia de ella. Si ella, en caso de que yo no vengo, yo te la voy a ir. Gracias por todo. Yo voy a ver cómo tú vas a sacar al lado de eso. Te esperamos y en la calle de ella. ¿Eh? 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 Oh, no vamos a nuestras casas? ¿Ah, estás en casa? Ay, Claud. No olviden, señoras. Gracias. Si, como nos permite que entre.. Gracias a ti. Y a las dos. Vamos a empurarnos un poquito. Para allá. Yo caminaba por ahí para allá. Yo estaba de tierra. No, estaba perfectamente asfaltado. Yo estaba de tierra. Arriba muchachita. Gracias, mi amor. No, no, pero yo le pregunté a un señor. Una muchachita que ve por ahí atrás y dice, ¿están ahí? ¿están ahí? Mira quién es, porque hay que tirarme una foto, por lo menos, para decir que nos dijo a muchachita. Mira cómo es muy bien. Si tienes unos cuadros o algo que quieres montarlo, y junto con nosotros, ir a la exposición de Diana Bacu. Eso. Si puede girar, que ahí es más bueno. Y si quieres, yo le saco el pasaje del revés para acá. Pues bueno. Lo que tienes que decir, me preocupa un momento. Para mí sería un orgullo y para todo el mundo, para la cultura de esta provincia que tuviera ustedes. Sí, Silvio, es una de estas lomas. Por ahí por mí. Por ahí más arriba, era mi casa. Es que todo el mundo recuerda a la familia tú y a Márgara, pero parece que ellos se fueron. Sí, parece que no. O murieron, o lo recuerdan así en la lejanía. Ahí. Y ahora fue más de lo que tú esperabas. No, no. No, no, no. Está enajenada. Yo hoy en lugar de medio anglodipino, me voy a tener que tomar dos anglodipinos. Fíjate que ellos recuerdan, pero recuerdan de forma más lejana, que cuando dije que era un mulato, claro, qué sé yo, es cuando más o menos lo ubican. Y ahora... Pero la gente que aprovechó en el campo, esas personas nunca las van a olvidar. Toda la novedad que llegó allí, hay que después. Yo creo que es por aquí. Me guste, nomás es que vayamos a parar a Trinidad. Me guste, pero ¿quién está abajo por aquí? Nada de aquí. Mira, donde tiene la planta de beneficio. Buenas tardes. ¿Por dónde se sale la presa aquí? La carretera doble, fíjate. Gracias. Oye, estoy... Siperia está... Lo tuyo de... Con el escambray es más que amor. Es como el escambray. Es como el escambray. Esto es una visión. Tú estás viendo el paraje. Que tú estás viendo el paraje. Más de medio un siglo después. Que tiene carreteras asfaltadas, que las personas están bien vestidas, que están calzadas, vestidas, que están en las casas con mejores condiciones de vida. Tú que eres tan creativo, imagínate esto. Yo el programa no lo he hecho. Hace más de 50 años atrás. Y estos dos seres viviendo estos parámetros. Yo casi como no me lo creo. Sé que lo hice, pero casi no me lo creo. Esto es un lugar de agradecimiento doble para mí. Por lo que hice y por que nos encontramos, él y yo. Conocimos antes de empezar aquí. Es una preparación en este río. Preparándonos para venir alfabetizando. Preparándonos para venir alfabetizando. Preparándonos para venir alfabetizando. Con el objetivo de... Sí, sí, sí. Fue como una... René, fue una habilidad experimental. Sí. No pongo el objetivo de alfabetizar aquí precisamente porque esto lo elegimos después nosotros. Ya una vez preparada para alfabetizar. Estas son las reguitas de Jivacoa. Este es el poblado de Jivacoa. Y hay que seguir recto de suelo. Para llegar a la presa. Y ese es el cuento de la cueva famosa que hemos hecho. Ah, sí, la cueva. Que no es, es, pero es la cueva. Imagínate algo parecido y ella quería entrar. Mira estas montañas ahí. Y yo no entré. Qué linda. Porque a mí me dan miedo las cuevas. Mucho menos se nos están exploradas. ¿Cuál es el lugar? Este es un centro mixto que no es cueva. Este es ruina. Mira un sembradigo. Mira. Tú ves ahí arriba, aquel cuadro de tibetra que se ve en aquella loma. Imagínate que yo vivía en una loma. Y donde en el pico de la loma había un sembradigo así, de buñeco. Así. Eso que cuenta el viejo cuando se lo llevaron para el final del río. Eso realmente fue ese éxodo forzoso. Forzoso, claro. Que sacaron a los campesinos de aquí. ¿Senos de aquí? Eran los que no eran, los que tuvieron que colaborar, porque le pusieron un fusil en la cabeza. Y se lo llevaron para aquel lugar. Sin destino ninguno y sin casa. A construírselo todo. Es la comunidad sandino esa. Vámonosa aquí. El final del río que se hizo todo. Con la gente que salió de aquí. Eso fue de una crueldad. El mongo está dentro de ellos. ¿Eh? El mongo hay en una bujina. El... 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 Ahora llegan al Capraño. Todavía en estas iglesias creo que ahora son más fuertes que antes. Ahora son más fuertes, sí. Sí, la comunidad protestante es muy fuerte. Y cuando te vas por la Sierra Maestra es el Espiritismo de Cortó. Y ahora subimos caminando. Vamos a hablar. Y ahora explica la verdad. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Yo te he hecho el cuento, Silvio. De la fiesta que vinimos aquí, a la presa. Y entonces pusieron una soga. Los negros por un lado, los blancos para otro. Y entonces las alfabetizadoras teníamos negras y blancas. Y entonces, ¿qué hicimos? Las blancas nos fuimos para los negros. Para estar con las compañeras nuestras. Y qué pasó, que los blancos se saltaron entonces para bailar con los brigadinos. ¿Tú crees? Nosotros seguimos a pie, René. Esto está un poco escarpado. Oye que seguimos a pie. El carro está sufriendo. Si el gilí subió. Si el gilí subió, el lava sube. No, pero para abajo podemos bajar y... No, no. Y el gilí viene solo. No, no. No, no. Pues, Silvio, aquello se acabó machetazo. Para que tú cremas. Porque cuando las sojas dejó de ser importante. Lo que se volvió importante fueron las pasiones humanas. ¡Guau! Pero fíjate, hay de verdad una saquilla porque estas piedras destilaban agua. ¿Para que hay aquí? Ya. Ya. Qué maravilla nacer en esta tierra y ser el hijo de aquel que fue a la guerra. Qué maravilla nacer de las mujeres y ser el hijo de aquel que todo tiene. Qué maravilla nacerlo. Qué maravilla nacer. Qué maravilla nacer de las mujeres y ser el hijo de aquel que los superman. Qué maravilla. Qué maravilla nacer de las mujeres y ser el hijo de aquel que agregó a la historia. cuando al estallar su espada volvió a nacer, dando a luz el mañana. ¿Dónde está usted? Me salió, me salió, me cogí, tengo muchas, tengo muchas, ¡guau! Que maravilla al ser de las mujeres, y ser el hijo de aquel que todo tiene. Desperdona la sombra como voz de abril, sonreímos los dos para compartir el inmenso calor que me dio al nacer. Enseñándome el sol para verte crecer. Nada, mírame aquí. Teniendo personas que conozco, como a ti. Necesito hoy que me haga una foto aquí. Una fotógrafa. La fotógrafa es Claudia. Claudia, por favor, suelta la cámara. A mí me quedan mal las fotos con tu cámara. ¿Y por qué? ¿Ves? Ya después de este viaje no vengo más. ¡Ay, qué cansada! ¡Várgala! ¡Aplíete los pies! ¡Te lo dije! Tienes que decir, como dijo el cubano. No, ya está puesto para que nada más que tengas que apretarlo. Ya el japonés inteligente está adentro. Tú tira desde ahí. Está bien porque tú tienes que ser una cubana bruta. Ten. Ese es el photoshop. Ahí, chiquito. Ya, haz otra por si acaso. Cambia el ángulo. Muévete. Así me tienes. No, no. Pero imagínate para dónde vas. O para allá o para acá. Imagínate. Voy para allá ahora. Para donde tú quieras. Yo soy la que estoy cambiando. Tienes que regaló a mí porque tú no eres religioso. ¿Qué te regaló ya más allá? ¿No viste lo que salió de ahí a ver? No, no, sí. Le hice fotos también. ¿Qué salió? ¡Ah! ¿Tú lo viste? Sí. Una aparición que me regaló. Para compartir el inmenso calor que me dio al nacer enseñándome el sol para verte crecer cada mañana y en el pecho llevar como flor de la paz la más tierna canción de la tierra. Yo tengo una propuesta mejor para este día. Viene el 25. 26 inauguramos la exposición. 27, 28, 29 vienen para acá. ¿De este mes? De este mes. ¿Qué te parece inaugurar Rodilla en Tierra aquí ya este mes que viene? Estoy de acuerdo. Entonces vienen para acá y tú tienes otras cosas que trae, las trae itinerantes a ponerlas en los círculos sociales y eso. y hacemos un trabajo comunitario. Exactamente. Diana Balboa. Te dejo una carpeta Diana Balboa de grabados para que tú dispongas de ella. ¿Y por qué hacen eso? Y la peña del jardín de la Borda del 9 de marzo. Es tuya. Entonces yo no puedo venir. ¿Tú vas a ir? No, Javier no vas a ir. Javier sí vas a ir. Vinga. No, eso lo podemos adelantar. Adelantamos la peña total. Ay sí, qué rico. Venimos nosotras dos. No, esa ira de los dioses no me la busco yo ni muerta. Yo... A ver, le trataría de resolverle un hospedaje que hay detrás de mi casa. Ahí muy cerca. ¿Pero cuantos días? ¿Cuándo vienen ellas? ¿Para cuántos días? El 25. A lo mejor se quedan en mi casa. Porque la van a estar montando. Se montan un día. Yo entonces tengo que preparar el carro para venir con el carro. Para poder montar la exposición arriba. Yo preparo mi helada. En mi casa hay garaje. Hay otro, hay dos garajes. Monto arriba la exposición envuelta en nylon por si acaso llueve. Que está montada con cristales y todo. Bien guacalada. Por la mañana empezamos a montar. Las otras fotos esas que tú dices que tienes que son en blanco y negro. Podemos montarlas en todo el patio, ese pasillo. Esa no está montada. Esa no está montada en marco. En marco. Las listas para poner estas rodillas en tierra. Yo tengo algunos marcos también. Ver que el taller de gráfica me prestara unos cuantos marcos y hacerla, no sé, de diez piezas. No exagerar. Y que la gente pase. Eso le hacemos una ambientación ahí con luces. En el patio ese inicial. Tú entras por ahí. Ya después entras. Perfecto. Mira un pescador de balsa. ¿Viene ahí? ¿Viene ahí? Claudia. Porque mira, eso como que recuerda. Es decir, por donde andábamos, por las montañas. Ya que no he podido coincidir con la familia donde yo estuve, que parece que ya no vive en este entorno. Pero bueno, era así que yo tenía que subir una loma. Por supuesto, sin este camino. Era un trillo de mulos. Con su permiso, pescador. ¿Usted qué pesca ahí? Truchas. Truchas. Sí. ¿No han contaminado las aguas con las clarias? Esta presa no. Los ríos sí, pero la presa no. Porque no se adaptan a la... Es muy profunda la presa. ¿Y ellas no se adaptan? No, es bajo. La clara es bajo. La fila es de pantana, mi gusto. Sí. La laguna es bajo. Y bien fea, por cierto. Sí. Fea. Bueno, porque tenga suerte. Guardi, ven acá un momentico. Por favor. Mira, entonces estaba mirando. Mira ahí arriba otra. Ves como que en estas cosas hay cavernas. Que algunas son profundas y otras no. Mira por donde caí el agua. Ya no, sí que no puedo. Tengo tanta opción. ¿Ya no voy a subir más? No, ya. Si tú me quieres a mí, subiendo la locura. Han pasado 54. Eso que no es lo bueno es lo mismo. Claudio, no te has río. Mira cómo está el curujey allá arriba. ¿Qué es eso? Ese árbol que está ahí. Los moñitos esos como si fueran, no tuviera peluquería hecha. Son los curujey. Que vive en, ¿cómo se llama? En simbiosis con la ceiba. Que sin permiso no se puede tumbar. Porque es Iguaraya. Iguaraya. Que va, que va, que con permiso. Mira, este era así. Cuba, Cuba. Estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, estadounidense. Alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Somos las brigadas Conrado Benítez. Somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta. Llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas. Frida de esta batararán. Luchando con la patria. Luchando con la patria. Abajo imperialismo. Arriba libertad. Llevamos con las letras la luz de la verdad. Cuba, Cuba. Estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar. Venceremos. Volvieron a ser niñas. El día que se le fuera a uno el niño que yo he hecho. Son así, 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 así. Así son, son. Son así, así, así. Los campos de Cuba. Son así, así, así. Así son, son. Son así, así, así. Los campos de Cuba. Son así, así. Mejor no abriremos, no me viene al caso. ¡El Benito! Regresando, claro. Verdad, Iberio. Ya estamos regresando y pararemos en algún lugar por ahí, que tú creas en nosotros. Sí, allá hay uno en la televisión. Ajá. De aquí para adelante tú eres el rey. Porque yo estoy encargado de tanta emoción que soy incapaz de pensar. Nada más que de... Yo le he mirado con los ojos a ese hombre. Me parecía que estaba mirando los ojos de su madre. Yo se lo dije. ¡Guau! Y las anuncios, su hijo, las anuncios. Y las anuncios. ¿Sabes que los años pasan rápido, eh? Sí. Blanca, nada más. Blanca, blanca. ¿Y ahora para dónde vamos? Al mismo lugar porque ahora va a coordinar. ¿Y dónde están ellos? ¿No será mejor para el otro lado? El interior va a coordinar. La actividad. La actividad. ¿Vamos para el río? Sí fueron para el río, ¿no? ¿No es verdad? ¿Está coordinando esa actividad? Y si se están bañando el puerto, mejor todavía. ¿Dónde es? Ahí, entra ahí mismo en esa dobladita ahí. ¿Cómo se llama? Dios ve. Dios ve. Por el senderito ahí. ¿Qué les voy a enseñar? ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Sí! 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 Dale, 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 Diana, dale. ¿Pero por dónde me mostro? Por atrás. Vea que Dios le ayude. ¿Qué día no sabe? ¡Papi! Ayúdala a montar el ayúdala. ¿Qué onda, Monse Perico? El 27. ¿Viste, Mami? Nosotros todos modos teníamos esta gira del 27, 28, 29 para acá. ¿De noche o no? De día. De noche. Vamos a poner el foco y si vamos a ver. No, 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 no. Que no lo bajaremos por nosotros. Esta para acá, le estoy llorando de cumpleaños hoy, pero bueno. ¿Me vas a montar? Vamos a montar la dirección. Tengo una música eso porque de vias viejo murió hace un mes y un poquito. La vas a montar. Claro que la vas a montar. No, no, no. Vierita Bravo. Bueno, si fue lo pasado, si fue lo que se ha dado que va a ver. Claro. Si estuvo aquí, cuando estuviera como la producción, no va a estar ahora. Aguántate. Dale para adelante. Aguántate. Mane suave y no corre. Cuando eres un anillo. Aguántate aquí, mira. Si es... Fíjate que agúdala. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, mirando ahí, las cosas que pasan. Cuidado. Cuidado, te cortes la cabeza. Para que haya gente que venga al café. Aquello que fue tan mío y tan de nuestros excesos. A ver, no son bonitos que te llamamos y veo más novios. Leida Sayas, que estaba, esa estaba, vivía casi al lado del pueblo, de la tienda del pueblo. ¿De ahí abajo? Sí, de aquí, sí. Estaba Anita Llerena, que era blanca, rubia, paliducha. Estaba la gallega, que estaba en una loma más arriba, que... Que era casi de... ¡Ay, qué rico! Una herradura. ¡Ay, qué rico! Una herradura. Sí, señor, bueno. Y te da recuerdos de cuando los muros te pasaban y te daban señal. Tú me decías que la gallega estaba en la loma. Me parece que era casi de gallito el tío mío. Exactamente. Que había que subir por ahí para arriba. Hasta ahí arriba. Exactamente. Esa era la gallega. Esa gallega era tremenda. Tremenda también. Muy buena. Muy buena brigadista. Y había un varón en una casa. ¿Cómo se llamaba el apellido de esa gente? No puedo recordar ahora. Gracias. ¿Cómo se llamaban aquellos mulatos? Que eran los muchos. Vivían muchos, 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 muchos. Los lopes serían. Serían los lopes. Muchos, muchos. Sí que existen. Existen. Los padres muertos con los más nuevos. Existen ahí mismo. Ahí como que va para arriba con ese equilibrio. Antes de llegar a la planta apuntadora. Ajá. Que hay un caserío. Ahí al doblar. Sí. Había una curva ahí. El brigadista. Es lo mismo. El brigadista enseñó al campesino a hacer hornos de carbón. Y entonces hacían hornos de carbón. Y lo vendían en Manicaragua. Para comprar la madera. Para que esa casa donde vivían los muchos. Tuvieran puertas en los cuartos. Porque ellos vivían. Y no tenían puertas en los cuartos. Por eso es que mandé para allí. Yo con 15 años era quien mandaba y decidía. Porque ese no vino con nosotros en el grupo nuestro. Pero estaba en Manicaragua. En el consejo de alfabetización. Te dio un varón. Porque para esa casa yo podía mandar una hembra. Oye el chofer. Ustedes dejaron a un botado. Se perdieron el café. Se perdieron el café. Y se perdieron a Diana Montaña el café. Y de la montaña. Cuando yo venga el 27. Tu me guardas un paquetico. A ti no te quedas sin inspirar. Claro que te lo llevo ya. Y a los tuestes. En Havana. Te sigan grabando. Y ya terminas esto. Por verdad. Café de la loma. La suerte. De Silberio. Me la damos. Checha te quedas un poquito. Café feite si eres dichoso. Tu veniste un día especial. Que queda madre. La flor está en la pata de un muro. De verdad que está revertada. La pata de un muro. Verás. La herradura. La herradura de muro. No de caballo. Ah la de muro la suerte. Esta es de muro. Debe ser de muro. Con caballito chiquito. Pues ya no se. Este es el mismo caballo que andamos nosotros. El enano ese. Si que yo me iba con la ilusión de que me había montado un caballo. Y me está diciendo que me monté con un enano. Si pero un caballito bueno. Es nada más que se cae todo otra vez aquí. Si. Bueno mira. A mi no me tocó. Desapaste. Desapaste de verdad. Porque ahora es que yo no pongo ni televisión. Porque estoy como. Pues vaya. No se. Porque a mi me encanta. Te voy a decir que a mi me encanta la ilusión. Por lo menos las novelas. De todo eso. Mira este del Mejunge. Lo veo yo siempre. Que sacan ese. Porque yo tengo una neta que le gusta mucho. Ella es como que le gusta. Hacer actriz teatro. Vaya. Como una cosa teatral a ella le gusta. Y. Y a mi me encanta. Pero bueno. En estos días no es porque bueno. No tengo. Además cancera también. Porque yo llevaba. Mira son dos cositas. Para que no tenga más. Porque yo si no se. Que rico. Café. Del escambray. El café si lleno. Que si lleva su trabajito. Tostalo. Café del escambray. Yo tengo un pilón en mi casa. No. Este es tostalo. Es un fogón ya. Tostal. Tostal directo ya. Donde no tiene cáscara. Llego a visita. Llego a visita. Se prendieron el café por llegar. Oye. ¿Lle damos café caballo? Si. Desperdicia el café de la montaña. Que nos acabamos de tomar. Que bueno. Que bueno que me lo pedí. Niña. Tengo una personalidad en Villaclara. Y en la Roma más. Y en el país. Y en el país. Y fuera del país. Porque yo he tenido muchos amigos que me han dicho. ¿Y cómo llego y me junté? Si. 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 ¿Cuántos años usted tuvo con su compañero? Te voy a decir que estuve. Yo tengo 50. Cumplo 50 hoy. 52 años. 52. Fuerte eh. Que bonito. Que bonito. Más mal que yo me quedé en 38. Y ya lo voy en retrolectivo. No. Un vasito de agua así. Un amor. Yo no me acuerdo ni edad que lo tengo. Yo creo que yo compro 53 años. No está tocando esa guitarra y como está. Creo que compro 53. ¿Qué fue lo que te encontraste en el baño? Yo venía a preguntar si eran de verdad. Hay dos arañas. Sí, son de verdad. Y había muchas telarañas. Y unas arañitas así chiquititas a las cuales yo le tengo miedo. Pero aún así. Yo resistí. ¡Ay! ¡Ay! Soy chiquita. Ya que eran arañas de ella. Pero hay dos. Hay dos. Hay dos. En una ciudad que se adora en mayo. Pero la vi tan pegadita a la ducha así. ¿Ya viniste a coger café de aquí? Sí. Es malísimo. Si no el documental no es documental. Si no se lleva café o toma café de aquí. De la montaña. Bueno, cuando lo vayan a sacar. Ya tienen que ir llamando nosotros aquí. Para nosotros saber. Que lo van a sacar para verlo. A ver por qué canal lo van a poner. Eh. ¿Cómo tendré que hacer una pequeña permuta? Para saltar la delba este lugar. No. Lo que tenemos que ganar mucho dinero. Para comprarnos una casa aquí. De, de, de. Al lado. Si no ha sido la casa en cualquier momento. Y yo tres meses me voy a pintar. No. 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 No, porque tiene que estar al lado del río. Al que yo te quiero en la vez. Al cruzar la carretera esta río. Lo que no se ve por qué hay mucha vegetación ahí. Él mismo esta el río. Donde ella se bañaba antes. El río esta el mismo en mitad de la política. Yo soy gran desprevisión. Yo sabía. Mira un carajo. Yo conozco. Yo siempre. El que tiene un amigo. Que no es muy divertido. Tiene un central. Claro. Y lo que tengo es un mundo. ¿Cómo que se pagan? Si se pagan, ¿son peleadoras? Si se pagan, despreocúpate. ¿Y ahora para dónde van? Para Santa Clara. Todos ustedes nos han tratado muy mal. Ah, no, no. Tú no sabes las funciones que uno va llevando dentro. Claro, claro. Lo único desafortunado es que la familia esa donde yo estuve parece que ya no está por aquí. Va a irse mudando. Aquí la gente hay que mirar mucho. ¿Quién era Dios que era? Dice de los linares, pero no sé, no sé. Los linares, porque ahí era como el que iba a subir para todo. Ahí es la misma culpa que vivió los linares. Sí, es un copado, pero no son gente de color. Pero eran mulatos. Pero bueno, ahí se han mudado mucha gente también. Hay gente que se han mirado muchas personas. Puede ser que ya no. Vaya que no es tiempo que se hayan ido. Bueno, nos vemos. Bueno. Ya sabes, prepárenlo a ustedes. Dejamos así. Ya vamos a estar esperando aquí. Se faja. Si te hagas una persona, es afajarse. Si no, no sabes cuál es el mejor, no lo echas nunca. Sí, sí, sí. Lo me ha echado, si lo me ha echado. Muchas gracias. Bueno. De nuevo veladito. Gracias, mi amor. Vuelvan pronto. Sí, mi niña. Gracias. Adiós, Rosa. Adiós. Nos vemos. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Ya sabes, cuando esté tomando el café, llama para saber que ya lo tostaste. Ok. Te quiero. ¿Tú sabes tostar café? Yo sí. Yo nací en un cafetal en limón. En el campo con una partera. Mi abuelo lo que tenía era cafetal. Yo nací con una partera que era mi abuelo. Y... Nosotros somos de verdad, de verdad. De campo. Nacido en el campo. Mi abuela tenía una tamborita chiquita. Y se bañaba. Primero se bañaba. Se ponía su ropita blanca perfumada. Porque después de tostar café no se puede bañar la persona porque se pasma. Se pasma. Se pasma. Se pasma. Junto en la mapilla. Juntando a luz el mañana. Qué maravilla nacer. En esta tierra. Y ser el hijo de aquel que fue a la guerra. Qué maravilla nacer de las mujeres. Y ser el hijo de aquel que todo tiene Si ustedes no hubieran llegado aquí, no hubiera pasado Y eso, eso es muy lindo, que te lo digan Aunque nosotros nada más que hayamos sido como una parte de las 100.000 personas que hicimos La hija del hermano era alfabetizado, o sea, Rosa la señora Rosa tiene dos años más que yo Y se dijo que estaba igualita Claro, ella recuerda porque a mi vida La casa era colateral Y era adolescente Y era adolescente, cuando tenía 15, le había tenido 16 Y empezando a 17 o no es Pero hay personas que no cambian un poco Yo no cambio, ¿no? Ahí sí Hay campo de mis amores Cuando el sol besa tus lomas Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil La pecatilla, manual, alfabetizar, alfabetizar 20-0 ¿Qué hacemos mañana, sin medio?